Hola, qué tal, buenos días. Estamos delante de la delegación de la Tesorería General de la Asamblea Social, de los Cédicos de la Asamblea Social de Migraciones, pero aquí es el único de los pocos sitios de Madrid que está abierto, abierto no para el público, y en el que se puede solicitar cita previa. Hay que decir públicamente a todo el mundo que ni en los teléfonos que ponen aquí exactamente 901-10-6570, ni la página web de la Tesorería General de la Seguridad Social, funciona. Es decir, dicen que no tienen cita previa. Hay una serie de gente aquí, que no vamos a sacar sus caras, luego lo pixelamos, que están esperando para cualquier tipo de cuestión, jubilación, pensiones, de todo tipo, ayudas, etc. ¿Por qué no hacemos algo ya de una vez? ¿Por qué no va la cara el ministro del ramo, que ha dado exactamente no sé quién es, probablemente escriba, y nos explica por qué no se atiende a la gente? Les voy a contestar, hay una posibilidad, porque no hay gente y no quieren contratar más gente. Aquí hay una persona que sale unas... Porque no quieren pagar pensiones, se llevan ahorrando desde marzo pensiones. Pero eso, como no sabemos, hay una guarda de seguridad, he solicitado hablar con el director de la sucursal, y me niega el paso. Este edificio es público, es de la administración del Estado, y nosotros somos los que pagamos este edificio público. Con lo cual, me gustaría que... Esto que estoy grabando ahora va a ir a todas las televisiones. Me gustaría que alguien, que tenga mando en plaza, me contestase. Porque toda esta gente que está aquí, están esperando a que les den una cita, porque necesitan el dinero, o no lo han tendido la gente. Muchas gracias, un abrazo para toda España. Hasta luego.